Hola, ¿cómo están? Nos estamos preparando para ir a la pelea. Yo estoy casi lista, solo me faltan los zapatos, pero me parece que estamos complicados con Milena. Vamos a chequear. ¿Complicada o nada? ¿Mile? ¿Complicada o nada? ¿En qué parte estás? ¿Complicada o nada? Lo que pasa es que... Primero no tengo a la imaginadora, que es la que sabe de esto, así que estoy intentando. Y después, mira la planchita que me dejaste. ¿Entendés que yo este pelo lo planche con esto? Con esta planchita, el tamaño de un fósforo, más o menos. Bueno, ahí es... Tú me complicaste la vida. Pero bueno, ya casi lista. ¿Me falta un poquito de esto? ¡Buenísimo! Así que bueno, un ratito ya nos vamos para allá y ahí los vemos. ¡Chao!